Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, criticó al sector de transporte por afectar con un paro a los ciudadanos de La Paz. Pidió al alcalde llegar a una solución definitiva. Es pues el mal ejemplo que se han dado por los 16 días de paros y marchas. Yo creo que la población está harta del maltrato de los transportistas. Habría que preguntarse a los de los trufis qué capacidad tienen los vehículos donde transportan cinco pasajeros con condiciones deplorables de transporte y con una mala calidad. Lo que hay que hacer es generar un transporte libre que pueda ayudar a la población a tener una alternativa adicional. Un transporte libre que no esté sindicalizado como estos trufistas o minibuceros que lo único que han hecho es perjudicar a una población que les da todos los días de comer, que les da todos los días el alimento para llevar a sus hogares. Han perjudicado a los niños que van a las escuelas, a las madres que van a trabajar, a todos. Es un momento en el cual las autoridades deben actuar y enjuiciar a los dirigentes del transporte que hoy día ha paralizado la ciudad. Gracias.